Vale, que ya estamos desplegando toda la lámina. Toda esta lámina entera. Bueno, en realidad primero se ha puesto aquí debajo un geotextil para que no adhiera. Aquí tenemos el refuerzo de los humideros. Aquí debajo está el refuerzo de la lámina que se queda, a ver si lo veis bien, así. Aquí se queda debajo del geotextil para que no tenga adherencia con la lámina que va a ir por encima. Entonces esta lámina que va debajo del geotextil, toda esta, a ver si me ve esa lámina, va a ser digamos la de sacrificio. Vale, a ver si consigo que lo veáis bien. Vale, ahora la van a, ya tienen preparada el soporte, le van a desplegar todo. Luego se van a calcular las zonas de los refuerzos, como os decía antes con el flashing, que lo tienen aquí preparado, ¿veis? Aquí tienen ya preparado este flashing, que es un material, la verdad es que es muy gomoso. Ahora que hace calor, si lo aprieto con la uña prácticamente es como si fuera, pues un, ¿qué os diréis? Es muy pegajoso, es como un chicle. Y coge la forma de donde se va a colocar. Vale, entonces ellos ahora se van a desplegar toda la lámina ya para ver dónde tienen todos los encuentros, para hacer también los cortes que os comentaba antes en estas zonas de aquí, y poder tener todos estos huecos replanteados, este hueco también. Luego le pondrán los refuerzos aquí, en todas las esquinitas, en las esquinas de fuera, todo esto. Le colocarán ya los refuerzos. Y ahora a ver si, creo que la van a desplegar ya entera. Ah no, van a hacer los cortes. Vale, ahora vamos a ver cómo... Están preparando por aquí. El reportero más dicharachero de... Barres. Barres. Se van a preparar lo que es el corte de la lámina. Marca. Para que... Ahí es donde va a estar el hueco. Para que cuando lo desplieguen, se quedara por encima, podran hacer... Le va a meter el corte para poder... Aprovechar, para poder hacer el saliente este. La verdad es que herramienta no tiene herramienta complicada esto, ¿no? Unas tijeritas, unos pinceles y ya está. Y un rodillito. Y un rodillito. Para apretar, importante, ¿no? Apretar, importante. ¿Por qué le haces los cortes así en esquina? Para que cuando lo metas en el... Para que si yo talle recte, así no me queda lona. Vale, vale, vale. Entonces ahí quedará como un refuerzo. Vale. Eso tienes que hacerlo en todos los huecos antes de desplegarla, ¿no? Entonces, como queda lona, queda ya la parte esa, subirá hacia arriba, estos cortes que le ha hecho en triángulo. Y podrá... Y en las esquinas, que sí que habrá un poquito menos de lámina, es donde va a ir el flashing como zona de refuerzo. Vale. Y que se nos levanta aquí esto. Y que se nos levanta aquí. El pichito de este me vienen con la excusa. Pero bueno. Las escaleras, las cubiertas, ya sabemos que siempre queremos hacer. Ya la tienen preparada para cambiarla. Bueno, os voy a cortar un poquito. Luego seguimos. ¿Vale? Bueno, hasta luego.